Y el Gobierno Municipal que dirige Carla Fiesgo García en Cuauhtlan y Scali a través del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuauhtlan y Scali, Operagua, realizó el desasolve de más de 9 mil metros cúbicos en la presa El Ángulo como parte de los trabajos preventivos ante la llegada de la temporada de lluvias. Los trabajos se realizan de manera coordinada con la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Atizapán de Zaragoza Zapasa, lo que ha permitido que de marzo a abril fueran extraídos 9 mil 235 metros cúbicos de asolve con el apoyo de camiones de volteo. Estas acciones de prevención de riesgo por el embalse permitirán aumentar la capacidad de captación de agua pluvial en el vaso regulado, dando más tranquilidad a los habitantes. De igual manera, se realiza el retiro constante de basura que se acumula en esta presa para evitar que las rejas se desacturen y bloqueen la salida de aguas residuales a través de las cortinas de desfogue. Asimismo, Peragua informa que se mantendrán los trabajos de asolve y desasolve la zona de la presa con la finalidad de que los habitantes de las colonias Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro, Unidad Habitacional, Niños Héroes y La Presita no se vean afectados en la temporada de lluvias. Del mismo modo, exhortó a la población a no tirar basura en la calle y mantener limpias las rejillas de las coladeras para evitar con ello encharcamientos. Entonces, es importante colocar nuestro organito de arena, evitando tirar la basura en la vía pública.